Sonrisa, el color de ojos, cabello rizado o la calvicie no es lo único que puede heredar a su familia. El traspaso con certeza jurídica del patrimonio y derechos queda establecido en el testamento y con ello evitará sobresaltos a sus herederos cuando usted llegue a faltar. En septiembre, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano reduce hasta en un 50% sus honorarios y amplía sus horarios para asesorar a quien desee hacer su testamento. El mes del testamento se realiza desde el año 2003, fecha en la que se elaboraban un promedio de 20 documentos al día en la capital de Jalisco. La cifra se incrementó con los años, comentó a C7 Jalisco, el notario público número 25 y catedrático de la UDG, Lorenzo Bailón Cabrera. Sin embargo, a final de septiembre de 2003 hicieron más de 1.200 testamentos por día en Guadalajara. Dar fe del testamento tiene un costo de 3.500 pesos. Sin embargo, en septiembre el costo disminuye, expresó Bailón Cabrera, notario con 30 años de experiencia. El costo nos ha instruido el Consejo de Notarios que en esta anualidad va a costar 1.800 pesos. Ahí se incluyen 280 pesos del impuesto a negocios jurídicos y 70 pesos de un aviso que se da al archivo de instrumentos públicos. El mes del testamento arrojó beneficios adicionales y sirve como filtro del interesado para la revisión y corrección de sus documentos. En Jalisco hay más de 310 notarios. Para iniciar la elaboración de su testamento ante notario público es necesario llevar credencial de elector, clave única de registro de población y el registro federal de contribuyentes. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.